El salado llegó a la casa de mis viejos Parte de lo que, bueno, aquel 29 de abril de 2003 dejó Ana, ¿cómo te va? Sergio Ferreira es mi nombre, Héctor Galeano, mi compañero Te estamos saludando desde el programa TP, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, 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 un gusto, un gusto, igualmente ¿Qué recuerdos hay de aquel 29 de abril de 2003? Bueno, la verdad es que cada 29, creo, nos sucede como familia y en lo personal Van apareciendo nuevas imágenes de la memoria de esos días Algunas fueron selladas muy fuertemente Y otras van apareciendo cada año, año, año O con cada crecida del río, con cada lluvia intensa Pero a partir del aniversario de las inundaciones A nosotros como familia y sabemos que una gran parte de la sociedad santafesina Nos parece que fue ayer ¿Qué edad tenías en aquel momento, Ana? Bueno, fue hace 19 años Tengo 47, así que yo estaba en mi década del 30, digamos Claro Iniciando entre mis 20 y mis 30 Sí Tus viejos, por lo que decías recién y por lo que leímos recién Estaban ayudando y obviamente tenían que ver con su militancia Con su forma de entender la vida Y no se dieron cuenta que el agua había llegado a tu casa ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo lo sintieron? ¿Vos estabas en ese momento en tu casa? ¿Viste llegar el agua? ¿Qué sensación tenías? ¿Sabías qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando, mejor dicho? Yo venía hace unos días Con cierto termómetro, digamos, de lo que estaba pasando A nivel ciudad, bueno, había no más noticias que las que tenía todo el mundo Por los medios de comunicación Pero además yo trabajaba en ese momento En una escuela de barrio Acería de Santa Fe Y en ese momento ya habíamos dejado de ir a la escuela Porque el agua de lluvia estaba inundando ya el barrio en el norte Y ya no se podía ingresar al barrio Así que yo esos días justamente estaba No estaba yendo a trabajar porque era imposible llegar Y puntualmente el día 29 Yo en ese momento estaba en San José del Rincón Prendo el noticiero Y veo la famosa imagen del Lole Reutemann Queriendo ingresar al hospital de niños El día que fue increpado Claro, exactamente Fue el 29 a la tarde A desalojar el hospital Porque ya estaba entrando el agua La casa familiar nuestra está a la vuelta En Barrio Roma En el corazón de Barrio Roma Entonces cuando veo esa imagen Inmediatamente me voy Me voy a Santa Fe Llego a mi casa Y no había nadie Fue terrible para mí porque yo no sabía dónde estaban No sabía lo que les había pasado No sabía dónde estaban mis hermanos Nosotros somos siete hermanos De los cuales cinco estaban en esa casa Y en el momento en que llegaste No había nadie en ese lugar No había nadie Solamente el perro Entré Había unas bolsas de arena puestas en la puerta Nosotros vivíamos en una casa que tenía Era fondo de manzana Así que estaba a 50 metros prácticamente de la calle Era un pasillo muy largo Y bueno Y entonces lo primero que tenía que hacer Es agarrar el teléfono fijo Y querer llamar Empezar a llamar A ver a dónde estaban No había celulares como ahora No había el nivel de comunicación Y bueno Y en ese momento ya no había líneas Estoy hablando del 29 A las 4 de la tarde Ya era un caos la ciudad a esa hora Era todo un caos Yo me acuerdo que fui en moto Y a dos cuadras la tuve que dejar Porque ya no se podía No podía pasar con la moto Era un caudal de gente Que salían como hormigas Por calle Primera Junta Por calle Mendoza Todas hacia Avenida Freire Y nada Entré con el agua a los tobillos No pude llamar a nadie Porque ya no había línea de teléfono El perro que me seguía por todos lados Porque estaba muy asustado En mi casa había una escalera Lo subo a la escalera Para que se vaya a la planta alta Y en ese momento Yo no puedo decir cuánto tiempo pasó Porque uno no sabe qué hacer Se pierde la noción del tiempo Entre otras cosas La pierde Y bueno Y en un momento Empiezo a sentir golpes, golpes, golpes Muy fuertes Y era el vecino Que me estaba diciendo Que me vaya Que me vaya Que me vaya Que me vaya Y cuando me doy cuenta Yo tenía el agua en la cintura ya Entonces salgo Salgo por ese pasillo largo Ya arrastrando así el agua ahí Y bueno Nunca me voy a olvidar Que cuando salgo a la calle Calle Primera Junta al 40 Miro hacia el oeste Y venía como si fuera un En realidad no puedo decir que era Porque yo no me di cuenta En ese momento Que ese era el agua Que venía ¿Sí? Era una masa de algo que veías Era algo que No sé Y todo el mundo miraba Para ese lado Y bueno Y el vecino que me decía El vecino del lado Que decía que ellos Ya sabían Que ya estaban en el techo Pero que me vaya Que me vaya Que salga Que me vaya Y bueno Y me fui A dos cuadras Y me acuerdo Que era un caos total Nadie entendía nada Y en ese momento Yo Me doy cuenta Que había dejado la moto Con la llave puesta En una esquina Donde habían pasado En ese momento Que yo estuve Que habrá pasado No sé Una hora Dos horas No sé cuántos Millones de personas Y la moto estaba igual A nadie le importaba La moto en ese momento No, no Y bueno Y ahí me fui Me fui corriendo Digamos A la casa de mi abuela Que vive a cuatro cuadras Atrás del regimiento 12 Y encontré Algunos de mis hermanos En la casa de mi abuela Estaba Ya tenía agua alrededor Pero en la cuadra de ella no Así que bueno Ahí encontré una parte Y bueno Y ahí empezó Como un caos terrible Porque Fue todo súper rápido Y al otro día Sí volví a entrar A la casa Y el agua Ya estaba Prácticamente Hasta el techo Ahí nos sacaron En una lancha Con una de mis hermanas Porque no Ya no podíamos Nosotras Y lo único Que saqué Que atiné a sacar Fue Un álbum de fotos Que son las únicas fotos Que tengo yo De mi infancia Porque nací Durante la dictadura Y las pocas fotos Que yo tengo Que pude Armar de mi historia Estaban ahí Así que Fue lo único Que saqué ese día Lo único que quería sacar Además Y bueno Y después Tuvimos que esperar Un par de días Todos los días Íbamos a dos cuadras Y hacíamos marcas En la pared En la esquina Me acuerdo De la escuela De Sagrado Corazón Íbamos con Mendoza y San Juan Sí San José San José Y Primera Junta Y Mendoza Y bueno Y era toda una imagen Dantesca Dantesca Terrible De desamparo De soledad De desesperación De pérdida De Bueno Y así transcurrieron Diez días Entre una cosa y otra Mi familia estuvo Toda separada Porque no podíamos Estar todos En un mismo lugar Y bueno Y después Bueno Volvimos un par de veces Nos quedamos a dormir un día Después estuvimos con otro de mis Ana Te agradecemos muchísimo Tu recuerdo Y te agradecemos Obviamente La memoria Que se incrementa Cada 29 de abril Pero que Ojalá se mantenga viva Todo el tiempo posible Que se incrementa Gracias por ver el video.